Un hombre que casi no necesita presentación. Seguro que conoces a Conor McGregor. Su apodo es Denotorius. Los seguidores de las artes marciales mixtas lo conocen muy bien puesto que ha sido una de las figuras más destacadas y controversiales de las MMA en los últimos tiempos. Aquellos que no son seguidores de las artes marciales mixtas también lo pudieron conocer por el gran y millonario circo mediático que se formó en torno a su combate en boxeo frente al más grande boxeador de los tiempos modernos Floyd Mayweather Jr. Conor Anthony McGregor es un luchador de origen irlandés de artes marciales mixtas que es conocido en parte por haber sido el primer y único peleador en ganar dos títulos en dos divisiones distintas y al mismo tiempo. Ha sido campeón de peso pluma y campeón de peso ligero de manera simultánea en la UFC. Es considerado por muchos expertos como un genio de las artes marciales mixtas y hoy te voy a hablar de muchos detalles de sus inicios y de su vida personal para que puedas conocerlo un poco más en profundidad. Lleva una vida que parece sacada de una película que de hecho en muchos aspectos sí que lo es porque han sido sorprendentes desde sus comienzos y hasta la actualidad ya que existen muchos personajes de la ficción que tienen una historia parecida a la de él pero hay pocas personas que realmente hayan pasado por lo que McGregor si pasó en su vida. Pero comencemos desde el principio. Conor Anthony McGregor nació el 14 de julio del año 1988 en un barrio situado al sur de Dublín en Irlanda. Ya en su adolescencia, en la tierna edad de 12 años, asistió a Giles Gold en Talagat en donde comenzó poco a poco a desarrollar su pasión por el fútbol jugando ahí en el Lourdes Celtic Football Club. En el año 2006, cuando Conor cumpliera ahora sus 18 años, se trasladó a Lucan con su familia al oeste de Dublín donde empezó a aprender fontanería con su padre. La escasez de dinero era el día a día de una familia que nunca tuvo grandes lujos. Por ello, el joven irlandés dejó los estudios a una muy temprana edad y comenzó a aprender el oficio de su padre. Su padre no quería que se dedicara a su oficio, pero durante unos años no le quedó más que otra opción. De esa forma, mientras aprendía, al tiempo trabajaba como fontanero con Tony MacGregor, o sea su padre. En mi país, lo llaman sanitario o plomeros. La economía de su familia y por ende la de él mismo no eran de las mejores. Sufrieron de muchas necesidades, necesitando incluso pedir cheques de beneficencia que se le otorgaba a las personas de menores recursos en la Irlanda de ese momento, por pequeñas sumas de 188 euros semanales para de esa forma poder vivir o sobrevivir. Otras de las grandes adversidades por las que tuvo que pasar Conor MacGregor durante su juventud, fue la de sufrir bullying. Ya además de poseer carencias económicas, él era de estatura baja y de compresión física débil, razones por las que sufría de acoso escolar. Entre adversidades y sacrificios, a MacGregor le daba vuelta el sueño que siempre había tenido desde pequeño. Él quería continuar con su carrera como futbolista y llegar a ser una estrella en ese deporte. Reconocido por ser un fan incondicional del Manchester United, ahora, ya con 22 años, comenzó a jugar como titular en el Yellowstone, equipo que es actualmente conocido como el Stanwy Celtic. Y ojo, que no le estaba yendo tan mal en ese equipo. Se dice de que MacGregor rápidamente fue reconocido como la estrella de la oncena titular en el Yellowstone, llegando incluso a ser el goleador y era considerado por el entrenador David Glennon como el mejor de su equipo. De esa forma, al tiempo que trabajaba como sanitario con su padre, su carrera como futbolista comenzaba poco a poco a despegarse del pelotón. Cuando, ahí mismo, en Lucan, Connor McGregor conoce a Tom Egan, quien le propone la alocada idea de involucrarse en el mundo de los guantes y de los mamporros, o sea, en las MMA. Pronto, empiezan a entrenar juntos en el mundo de las artes marciales mixtas, para contra de todas las opiniones de sus allegados. Imagínense ustedes, un joven, bajo, débil y que toda su vida sufrió de bullying, pero que además, nunca supo el significado de tener un solo centavo en el bolsillo, puesto que provenía de una familia de laburantes de clase baja, y que cuando la vida le comenzaba a dar una oportunidad en el único deporte, en donde algunos fósiles arcaicos creen que se puede tener chance de mejorar tu estatus económico, o sea, el fútbol, este loco de remate, se le antoja de que ahora se va a meter en un ring para que le rompan la cabeza y que ya no pueda ni trabajar ni jugar al fútbol. Vos estás demente, tío. Dejate de locas pasiones con las peleas de jaulas de esos tarados y dedícate al fútbol, que es lo único que te puede sacar de la miseria en la que vivís. Pero, ¿saben qué hizo este loco de la cabeza? Hizo lo que quiso. Se dedicó cada vez más y con su amigo Tom Egan, quien, nota aparte, también llegó a pelear en UFC, para luego convertirse en un gran empresario y actualmente posee varias acciones de la empresa Reebok. Ambos se tomaron muy en serio el mundo de las MMA. Según él mismo nos cuenta, ya tenía algunas trazas desde que comenzó porque en algún momento de su juventud él tuvo un pequeño pasaje por el boxeo, en donde consiguió ser campeón amateur de esa disciplina. Sin embargo, ahora estaba en un mundo completamente diferente. Era un nuevo desafío. Las artes marciales mixtas. Sus entrenadores veían un gran potencial en el joven irlandés, pero no era constante en sus entrenamientos. Hasta el 2008, poco después de hacer su debut profesional, en donde realmente se puso serio. Ya desde el comienzo, en su debut, destacó por la variedad técnica que utilizaba. Rápidamente, la empresa Cage Warrior Visionarios se fijaron en él. Gracias a ello y con mucho trabajo, consiguió ganar muchos títulos, tanto en peso pluma como en peso ligero. Luego de obtener estas victorias, decidió dejar de trabajar con su padre para dedicarse ahora, de lleno y por completo, a su nuevo sueño y objetivo, que era el de llegar a ser una estrella de las MMA. Algo que es importante destacar es que las MMA no te llenan los bolsillos de dinero, tan solo por haber ganado un par de títulos en divisiones menores. Es importante entender de que el dejar el trabajo como fontanero con su padre, para dedicarse por completo al deporte de contacto, McGregor, otra vez, estaba haciendo una enorme jugada de ajedrez en su vida, que le podía salir bien, o no, pero hasta ese entonces, de dinero, ni hablemos. Su esfuerzo prosiguió, y tiempo más tarde, ahora sí, debutaría en la UFC. Su debut fue contra Marcus Brickmesh, el 6 de abril del año 2013. Afortunadamente para él, su victoria fue por knockout en el primer asalto, y ganó 60 mil dólares, tras conseguir la actuación de la noche. Otro pájaro cantaría en la vida del luchador irlandés, a partir de este momento, o al menos, eso parecía. Más tarde, el 17 de agosto del 2013, Conor McGregor, se enfrenta a Max Holloway, volviendo a ganar la pelea. Pero, una vez más, la adversidad, parecía golpear las puertas del luchador irlandés. Es que tras la pelea, una resonancia magnética, dijo que McGregor, se habría desgarrado el ligamento cruzado, e iba a necesitar de una cirugía. Como resultado negativo, estuvo fuera, nada más y nada menos que, 10 meses, hasta que, luego de los 10 meses, finalmente se curó, y por supuesto que regresó. Por favor, un luchador de la vida, no se iba a dejar amedrentar por una simple lesión, y nada más que, 10 meses de inactividad. Siguiendo con su carrera dentro del mundo de las artes marciales mixtas, a su regreso, se enfrentó, se enfrentó el 19 de julio del año 2014, a Diego Brandão, volvió a ganar la pelea, y se llevó otra vez un nuevo premio por knockout, como mejor actuación de la noche. El 27 de septiembre del año 2014, se enfrentó a Dustin Poirier, llevándose otra vez el premio de la actuación de la noche. Para el 18 de enero del 2017, empezó el año con una pelea contra Dennis Siever, donde volvió a ganar el premio de la actuación de la noche. Este momento fue importantísimo para su carrera, porque días antes de ese evento, Dana White, el presidente de UFC, declaró, que si conseguía vencerle, le daría una oportunidad en el campeonato de peso pluma, y así lo haría. Para el 11 de julio del 2015, cuando se enfrentó a Chad Méndez, en el campeonato interino de peso pluma, y se llevó el campeonato. Y sería ese mismo año, para el 5 de marzo del año 2016, cuando McGregor se enfrentó a Nate Diaz, debutando en peso Walter. A pesar de que perdió la pelea por su misión en la segunda ronda, tras el evento, ambos ganaron el premio a la mejor pelea de la noche. El problema llegó cuando se anunció una revancha el 9 de julio, porque el 19 de abril, se anunció que McGregor habría sido retirado del evento, por no cumplir con ciertas obligaciones, para la promoción de dicho evento. Pero esto no quedaría así, porque se volvió a programar para más tarde, y en esa oportunidad, ganó Conor McGregor, por knockouts en 13 segundos. Este evento además superó el récord en venta de UFC 100, con más de 1.650.000 compras, una cifra para esta firma realmente impresionante. Ya acercándonos más a la actualidad, el 27 de septiembre del 2016, se anunció que la pelea de McGregor sería en contra de Eddie Álvarez, por el campeonato de peso ligero, el 12 de noviembre. La pelea se realizó, y como resultado, McGregor consiguió derrotar en la segunda ronda, y se convirtió así, en el primer campeón simultáneo, en dos divisiones. Aunque su debut en el boxeo profesional, según los expertos, fue decepcionante, pues perdió el combate por knockout técnico, en el décimo round de los 12 pactados, ante Floyd Mayweather Jr., McGregor, termina llevándose a su cuenta bancaria, un total de 100 millones de dólares, incluyendo ganancias extras deportivas de la pelea. Una cifra que jamás podría alcanzar en el octágono de las artes marciales mixtas, y aún siendo la estrella que realmente es, sobre sí, fue decepcionante o no su desempeño, en el primer combate profesional en boxeo, contra el más grande de los últimos tiempos, eso creo que sería un tema para tratarlo en otro video, yo no le veo nada de decepcionante, sino más bien de algo lógico y predecible. Una de las figuras más importantes en la vida de este peleador, y que lograron que McGregor sea McGregor, tal y como lo conocemos hoy, fue y es su novia, Dee Devlin. Fue un apoyo fundamental para conseguirlo, porque ella siempre confió en sus posibilidades de llegar a ser un campeón mundial. Muchas veces, debido a los enormes problemas económicos que padecían, McGregor estuvo a punto de abandonar sus entrenamientos, y dejar truncado su sueño de ser una estrella de las artes marciales mixtas. En sus peores momentos de crisis financieras, muchas ovejas clonadas de esta sociedad de marionetas, insulsas que tenemos, le reclamaban a McGregor, que dejara de andarse bobeando con los temas de peleas, y de deportes, y que se dedicara a trabajar para poder cumplir con sus deberes como hombre adulto que ya era. Pero fue ella, su novia, una mujer que realmente vale la pena destacarle, porque es una mujer que vale oro, fue quien le apoyó, y sin importarle que fuera ella, quien tuviera que trabajar para pagar las cuentas, y traer el dinero a la casa con el cual comían, le incentivó en todo momento a proseguir en la persecución de sus sueños, sin saber siquiera si él lo lograría, pero con una fe incondicional hacia su amado. Porque a veces, además de la fe y de la autoconfianza que tú mismo tienes, es necesario de que alguien te apoye y confíe en ti, para conseguir todo lo que te propongas. Y con sus más de ocho años juntos, ella ha estado a su lado apoyándolo en todo momento, en las malas, en las buenas, y en las peores, aún más. Mucho de lo que ha conseguido en su vida MacGregor, es parte por ella, por todo su apoyo, y por darle lo mejor. Como él mismo dijo en una de sus declaraciones, ser capaz de sacarla de su trabajo, darle lo que ella siempre quiso, y viajar por el mundo como siempre lo soñó, eso me llena de orgullo y me incentiva. En mayo del 2017, la pareja anuncia el nacimiento de su primer hijo. El regreso de MacGregor a UFC será el 6 de octubre de este año 2018, y se confirmó que enfrentará al ruso Khabib Nurmagomedov, en busca de la recuperación del título de peso ligero, que perdió, no por caer derrotado, sino por falta de participación en peleas. Sin dudas, Connor Anthony MacGregor, es la vívida representación de aquella vieja frase, que nos dejara, el gran Bruce Lee, para la inmortalidad, en donde el pequeño dragón nos decía, no pidas por una vida fácil, pide por la fuerza, para soportar, una difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!